Queridos amigos, un afectuoso saludo a todos ustedes después de algunos días de ausencia de YouTube Hace un par de días que tengo ya en Lima, después de escapar del terrible frío de New Jersey que llegó a cero grados centígrados, cumplí con ir al velorio y enterrar a mi madre y he regresado inmediatamente porque me afectaba mucho lo bronquio, cuando se me sentía mal tenía temor a enfermarme otra vez ha sido un día triste para mí obviamente ver partir a mi madre, que nunca pensé que iba a acercarse ese día tan rápidamente yo siempre pensé que un día que mi madre parta como ocurrió con mi abuelita, me acuerdo cuando murió mi abuelita y fui a su entierro, tenía yo 13 años de edad mi mamá estaba joven en esa época pues obviamente tenía 38 años de edad y dije, uy mi mamá para que pase por este trance de su madre y dije, uy, hasta un montón de años cuántos años claro, mi madre vivió hasta los 94 años la pude disfrutar conmigo muchos años siendo yo ahora viejo tenía la oportunidad de disfrutar con ella tantos lindos momentos en nuestra vida como madre e hijo cuando me pongo a pensar que ese tiempo que yo pensaba lejano ya lo tenía en la nariz ya estaba acá ese tiempo futuro ya se había acercado el tiempo se ha acercado y se había acercado rápidamente y pensé que iba a ser uh, dentro de muchos años claro, han sido bastantes años cuando yo me decía eso pero han pasado muy rápidamente y me parece un sueño una pesadilla a veces me levanto si mi mamá realmente murió ha muerto mi madre y bueno, me doy cuenta que sí porque mi madre ha muerto y yo no pensaba que esto iba a pasar tan rápidamente y ocurrido así que ha pasado rápidamente me da mucha pena ver a mi mamá que era una mujer tan fuerte vigorosa una mujer de lucha una mujer que preparaba la comida tenía todo bien dispuesto la casa pulcra todo no se le escapaba nada una mujer muy trabajadora una buena ama de casa y su preocupación para crear a cinco hijos hombres para que no salgan torcidos para que salgan muchachos hombres de bien no escatimó esfuerzo para dedicarse a nosotros vigilarnos aconsejarnos nos dio una religión y en cierta forma obviamente nos ayudó a ser buenas personas cuando entremos a los testigos de Jehová porque nos enseñaron la importancia de creer en Dios de obedecer a su hijo Jesucristo de tener valores y eso nos ayudó pues porque mi mamá nos forzaba a ir al salón de reino y ahí nos metían a Dios en la cabeza y obviamente eso moldió también nuestra personalidad con las inclinaciones cristianas que ustedes ven ahora en mí que como en el video madre fue siempre una mujer estricta no le faltaba carácter era de mano fuerte cuando era necesario castigar castigaba no escatimaba el látigo y así me lo decía el padre que no que escatima el látigo hacia el hijo cuando lo merece lo escatima no lo quiere sacaba un texto de proverbios y decía yo lo quiero a ustedes y por eso yo les doy cuando merecen lo sueno y mi madre pues era una mujer que no nos perdía de vista y siempre preocupaba dónde estábamos con quién nos juntábamos y si teníamos a salir a una reunión a una fiesta nos ponía horario no podía ser después de las 10 de la noche y ahora me sorprende ver ahora a la juventud que viene 3 de la mañana de la madrugada casi amaneciendo cosa que no se estilaba en mi época entonces mi mamá era inflexible cuando decía a las 10 de la noche estaban acá todos y tenía que estar a las 10 y tenías temor de llegar más tarde porque ella te esperaba fuera de la casa con un látigo a veces con un palo te daba de alma te daba un palazo te daba de duro así que mi mamá tenía un régimen militaresco mi mamá tuvo que ser así tuvo que convertirse en una mujer dura porque no contaba con mi padre ya mi padre decidió dejar a mi madre e irse y dejar a sus hijos a su suerte cosa que no le perdono porque hemos podido ser unos delincuentes si es que mi mamá no hubiera tomado la posición que tomó de ser una mujer firme y de vigilarnos y de educarnos y ser estricta fue una mujer de carácter mucho carácter cuando ella decía no, era no era de carácter cuando hacías algo malo te castigaba de verdad entonces mi madre cuando perdió a mi papá porque se le calentó la cabeza pobre hombre se fue del país y no lo vimos más por muchísimos años así que yo tuve que crecer prácticamente sin un padre en mi época de colegio cuando egresé a la universidad ya mi padre no vivía con nosotros y cuando definitivamente se fue el país en 1973 yo recién me había egresado de la universidad y era un jovencito de 22 23 años y cuanto más necesitaba mi padre su consejo su ayuda su guía no conté con él porque se fue del país y no volvió más al Perú y tuve que solito con mis frustraciones sin ayuda económica de mi padre buscar trabajo buscar cómo salir adelante para ayudar a mi casa y entonces fueron épocas muy duras los años 70 y recuerdo cómo mi madre pues nos cuidaba mucho y eso a lo que yo me refería que nunca la defraudé a mi mamá como hijo me puse a trabajar duro y todo mi sueldo que yo ganaba se lo daba a mi mamá para que pudiera ayudar a mis hermanos menores ayudar a mantener la casa porque no había un padre pues entonces en cierta forma era jovencito pero mi primer trabajo todo lo que ganaba era para hacerlo a mi mamá para que no faltara nada a mis hermanos o sea a eso me refiero que yo siempre fui un buen hijo porque pude haber hecho mi vida pude haberme casado irme y y si no es mi problema yo no soy mamá tu esposo ni ni mis hermanos son mis hijos es que si tienes que reclamar algo reclamar a mi papá yo jamás dije eso yo agarré y dije mamá no te preocupes yo voy a afrontar lo que pueda te voy a trabajar duro para que nos baten la casa y ya era de los primeros graduados después en en la universidad y pude conseguir trabajo rápidamente por mi capacidad que tenía de preparación y así por los años años trabajando así hablando de mi casa y no abandonando a mi madre a su suerte entonces el hermano nunca tuvo que trabajar en la calle para mantenerlo felizmente porque contaba con la ayuda de nosotros de todos los mayores en especial de mi persona y en ese sentido me siento contento ahora que mi mamá muerto que fui un buen hijo y nunca le di la espalda sacrifiqué en casarme en herijos no los tuve pero no me lamento tampoco cuando veo como está el mundo ahora pero como les decía cuando pides a una madre es un dolor muy grande es como si te pusieran 50 ladrillos en el pecho es una presión que ustedes sacan de pena es una pena muy triste ver cuando meten a tu madre en un hueco a 8 pies de profundidad con unas poleas con unas hojas y van bajando su taúd y luego con una máquina como se llama esta que tiene su pala adelante arrastran la tierra y cubren el nicho el hueco la fosa es bien triste ver pues como luego la presiona con la misma máquina en la tierra para que esté bien apretado el terreno en vez de tu madre que está a fondo es triste como después de todo lo que hemos disfrutado juntos viajado juntos el último viaje que hice con mi madre y mi hermano Mario fue cuando fuimos a Italia a visitar la tierra de su padre de sus padres de todo el papá fuimos a Genova a La Baña donde nadie era mi abuelo y mi mamá disfrutó mucho en el año 2003 en el mes de septiembre nos fuimos a Italia nada más que a Italia y nos fuimos especialmente a La Baña a recorrer la casa de su papá donde él vivía cuando era joven también nos fuimos a Sori a visitar donde nació mi abuelo por parte de mi padre Occese Occese Sanápolis Sorrento Capri todo el sur y pasamos un mes precioso con mi mamá fue el último viaje que hicimos juntos ya cuando mi madre tenía pero estamos hablando hace 16 años atrás 16 años atrás y la pasamos muy bonito muy bonito lo guardo como un recuerdo ahí tengo unos videos con mi mamá y después ve cómo ha pasado tan rápido esos 16 años que parece que fuera hace un año son hace 16 años atrás y ve cómo mi mamá se fue deteriorando poco a poco comenzó a perder fuerza así poco a poco se fue deteriorando hasta el año pasado que estaba bien mal mi mamá en medio abril estaba muy mal ya ya duraba hasta enero ya los dolores del cáncer al endometrio que tenía un cáncer fuerte ahí le causaba dolores pobrecita mi madre sufrió los dolores del cáncer pero la mantuvieron sedada con con derivados del opio como se llaman opiáceos y eso le calmaba mucho el dolor y dejaba dormidita estaba como dormida dormía pero durante los 20 días que estuvo pues recluida en este este lugar del hospital que es para enfermos terminales mi mamá no comió nada durante esos 15 días que estuvo ahí nada nada más que agua en la boca así nomás imagínense 15 días sin comer nada mi mamá me preguntaba si mi mamá sentiría hambre 15 días sin comer o sea qué horrible no podía comer no podía tragar nada no había nada que hacer y se agasó por el sitio estaba todo su carita así cuando le vi la foto todo estaba muy mal entonces es un dolor muy grande cuando una persona no puede controlar lo que es el destino el envejecer y deteriorarse y todo su cuerpo venirse abajo su pelo blanco es terrible es una cosa que es bien triste y dolorosa porque uno quisiera retener el tiempo decir carajo no envejecer pero uno va deteriorando si se va haciendo se va el cuerpo se comienza a corromper más digamos no se comienza a arrugarse salen pecas en la mano la mano se arruga la cara se comienza a deformar y yo he visto cuando veía yo a mi madre en su tumba yo pensé que era otra persona no era mujer que yo conocí en mi vida mi madre era una mujer guapa simpática de joven fachosa y ver ahí pues que era otra persona que estaba ahí entonces las cosas hacen uno meditar me he hecho reflexionar mucho estos días de que nada vale la pena en esta vida forzarse por tener riqueza tener dinero y veo que uno lo mete en su cajón y todo lo que uno ha podido fabricar haber hecho se queda afuera para que lo disfruten otros en el cajón se pone la persona lo único que sea es su cajoncito y lo que tiene puesto como ropa nada de lo que uno ha podido lograr con su esfuerzo te llevas al otro lado eso sí por tanto hay que mi reflexión es tratar de hacer lo mejor posible en este mundo dejar una huella por lo menos haber hecho algo por la gente por las personas dar un ejemplo ayudar a las personas sobre todo ayudar si se puede en la parte económica también ayudar y si no también con estímulo con palabras con consejos todas esas cosas positivas dejar cosas positivas que hagan mejor este mundo eso uno puede morirse con eso con ese esa satisfacción de haber ayudado a mucha gente que está alrededor de uno que está sufriendo tenía problemas haber hecho algo por lo demás y eso es lo que mi política siempre ha sido así siempre ha sido yo siempre tenía empatía por la gente necesitado cuando tenía problemas ayudaba a mucha gente con lo poco dinero que tenía podido ayudar a gente que necesitaba y lo he hecho con satisfacción porque siempre tenía yo el concepto que hay más satisfacción en dar que en recibir eso sí no hay duda de eso para mí ha sido así la poca plata que yo tenía si alguien necesitaba se la daba tiene que hacer toma porque esa era me da felicidad me da felicidad hacer eso a mí no me interesa para nada las cosas materiales en absoluto nunca ha sido materialista nunca ha estado detrás para ser rico para ser millonario para tener esto yo siempre tenía la política teniendo con que comer cubrir mi necesidades y tener para cubrir mi necesidades de salud de alimentación de un techo teniendo eso me tengo que seguir con texto como dice la biblia con eso manténgase con texto yo he compartido que es cierto que dice la biblia si tienes para cubrirte si tienes para comer si tienes para para medicinas cuando estás enfermo para irte al hospital que más quieres que haces con tener 3, 4, 5 mansiones 5 casas 10 casas si no puedes habitar en todas ellas a la vez que haces con tener 10 caderas de lujo cuando no los puedes usar todos a la vez porque tu cuerpo es uno solo necesitas más que un auto no 10 autos necesitas más que una casa no 50 casas ni 20 casas ni palacios ni tanto dinero tampoco para ser feliz porque solamente puedes comer un plato de comida una entrada y un postre así sea rico no puedes comerte más de eso pues entonces el cuerpo de uno para ser feliz para satisfacer sus necesidades no requiere ser millonero y ser rico al contrario la riqueza te trae más esclavitud tú eres esclavo al dinero y tu vida se va consumiendo porque tu vida está dedicada solamente a ver cuidar tu dinero que no te roben que tengas que progrese el negocio que aumente tu riqueza y tu vida se va en eso y al final te entierran en un hueco porque tanto pensar y preocuparte por las cosas materiales de este mundo te llevan a la muerte también pues claro porque todas las preocupaciones que uno tiene también va en contra del cuerpo de uno y eso a la larga te lleva a la muerte y todo lo que has logrado se queda para que otro lo disfrute esa es la tragedia no te digas nada lo que has trabajado y te has sudado y te ha llegado tus años de tu vida para lograr esa riqueza al final se lo disfruta otro y quizás lo malgaste mientras tú estás en tu nicho ahí sin ni un centavo y esa es mi reflexión la otra cosa es mi otra reflexión es a los jóvenes a los que tienen a su madre viva es disfruten a su mamá mientras esté viva díganle que la quieren sean buenos hijos es importante ser buen hijo porque luego cuando la mamá muere y te sientes culpable porque tú contribuiste a su muerte de una forma u otra porque decidiste ser un delincuente decidiste ser un malandrín un vago un borracho un delincuente y no una persona de bien entonces a la larga tu madre va a sufrir la madre sufre cuando el hijo sale torcido cuando lo metieron preso que está percibido por la policía o es un hombre malvado los padres sufren y la madre también y luego cuando la madre se muere porque hay madres que se han muerto por la culpa del hijo porque es un desgraciado el hijo comienza a llorar mi mamá se ha muerto pero lloran no porque tienen pena que se ha muerto la madre sino tienen lloran porque tienen cargos de conciencia por lo malos que han sido con su madre con su madre entonces lloran por eso porque ellos se sienten culpables de su muerte que fueron malos hijos y eso es lo peor que te puede pasar porque eso no lo va a quitar nadie el saber que tu padre se ha muerto y tu madre se ha muerto y tú contribuiste a su muerte porque fuiste mal hijo mala persona era mal hijo de ventraña eso después te va a pesar toda la vida de todas maneras como también te va a gozar vas a gozar toda la vida en tu conciencia en tu corazón de que fuiste un buen hijo y que cumpliste como buen hijo como tal eso también trae satisfacción siempre y debes tranquilo que por lo menos hice feliz a mi madre la ayudé no la abandoné cuando me pidió ayuda eso es importante entonces yo lo aconsejo a los jóvenes que no van a sufrir a su madre ni a sus padres porque a la larga ellos también van a ser padres y las hijas van a ser madres y tendrán hijos que podrían resultar igual de malos que fueron ellos mismos con sus padres y van a sentir lo que significa que un hijo te salga malo porque tú también fuiste malo con tus padres entonces vas a ver lo que significa eso bueno como digo ya este regresé acá estoy en mi casa y hace calorcito pues acá ya pues un frío terrible tengo ya varios videos tengo un video de todo el entierro de mi madre que lo voy a subir para que lo vea de su entierro para compartirlo con usted como se entierra en Estados Unidos ¿no? tienen tienen unos parques inmensos de recuerdo para los que mueren ahí tienen fosas en el piso ahí para dos personas o para una persona porque generalmente es para dos personas y le ponen una en este cementerio la lápida o es una loseta que va encima no está parada sino la ponen así con el nombre y la dedicatoria de nosotros para ella es irónico uno sabe uno sabe donde va a nacer pero no sabe donde va a morir y esta es mi reflexión yo tengo a mi padre enterrado en el salvador en san salvador república del salvador en centroamérica donde mi padre vivió y está enterrado en un cementerio ahí de jardín de los recuerdos se llama jardín de los recuerdos ahí está mi padre enterrado el que le pongo pues aquí le pongo a ustedes la foto de su tumba para que vean y la mi madre que está en New Jersey en Paramos New Jersey costado de Lodi no tengo una foto todavía porque nos falta que pase el tiempo para poner su lápida definitiva poner su tabla de piedra que se pone encima es como una loseta con su nombre y dedicatoria que eso como la que han visto ustedes de mis padres como la que han visto de mis padres pero ella falta pueden pasar varios meses para recién ponerle las piedras encima la loseta con su nombre esperemos que pase el tiempo para hacer eso otra cosa bueno como digo eso es irónico ¿no? y a creer yo que a pesar yo que mis padres iban a estar enterrados lejos de mi país del Perú uno en un país mi mamá en otro país claro mi madre y yo tantos años en Estados Unidos que se había acostumbrado allá y tenía su hijo mayor mi hermano mayor que es norteamericano que nació en Texas y ahora ¿no paro? él quería morir en su país obviamente y mi madre quería estar con su hijo mayor porque era su hijo más querido el mayor siempre las madres quieren más al hijo mayor y por eso se fue a vivir a Estados Unidos con estar con él mi hermano era mi hermano es el soltero el mayor entonces le sirvió a mi hermano como compañía a mi mamá y él siempre ha dicho que quería ser sepultado cuando muriera junto con mi mamá así que ese es el deseo que mi mamá quería no tenía sentido traer a Perú porque mi hermano quería estar con él y el deseo de mi mamá también era estar con su hijo quiero aprovechar este momento para agradecer las lindas palabras de condolencias quería agradecer las lindas palabras de condolencias que me han escrito los foristas en el video que subí del obituario de mi madre me pusieron cuando las condolencias fueron muchas personas y quiero aprovechar de este medio para agradecerles a todos ellos a todos ustedes queridos amigos por sus palabras pésame que lo aprecio de todo corazón me me siento feliz por eso es el mejor regalo que me han podido hacer quiero agradecer también a ciertas personas en particular que pusieron ahí en la sus condolencias escritas en el obituario que les pedí quiero mencionar las personas que me han escrito una dedicatoria a mi madre que se encuentra en el obituario en el libro de visitas de de este obituario donde aparecen todas las personas que han puesto sus condolencias entre ellos al señor Juan Quispe de Ecuador que me da ánimos y que agradezco infinitamente también a mi querido amigo Ernesto Melgar de Virginia Estados Unidos mejor conocido como bueno mejor no digo su nombre ya saben no me ha dicho que diga quien es pero es su nombre él tiene su cuenta en en youtube que no es no aparece su nombre sino que está con un con un nickname un nombre no un nombre falso referido pues a un personaje y él también expresa todo su su cariño y respeto por por persona y por lo que mi madre desempeñó en guiarnos a la señora Elizabeth Taboada de Lima Perú que también ha escrito ahí unas palabras lindas sentido pésame a Carmen Taboada la hermana de ella a Juan Camacho Robin de México del sur de México Juan Camacho gracias me da condolencia me da condolencia para mi familia y que espere la resurrección que Jesús nos ha prometido a la señora Elena Molina de España también me desea que descanse en paz mi madre y un pésame a toda mi familia a la querida amiga la señora Eva María Cuadrado Casillas de Alicante España y también sus deseos de descanso en paz para mi madre y a todos nosotros un sentido pésame al señor Eduardo Monsiváis de México me me envía bendiciones y a mi familia al señor Carlos Dávila también me envía un sentido pésame y a mi familia a mi primo Carlos Ibáñez Viñolo de Miraflores Lima Perú gracias Carlos por tus palabritas tu dedicatoria que he puesto acá muy bonitas muchas gracias a Sergio de Brasile que lindo palabras preciosas me pone acá también a la señora Silvia Grágeda del Paso la ciudad del Paso creo que está en California me parece a Julia Gea de Montevideo Uruguay mostrando su lamento por la pérdida de mi madre y un descanso eterno esperando la promesa de nuestro señor de volver a la vida al doctor gracias doctor José Ángel Borges Rodríguez de Caracas Venezuela me envía sus condolencias a mis familiares también por la desaparición de mi madre gracias don José el doctor José Ángel Borges Rodríguez a Leonel Ever Vela Vilches de Valparaíso Chile un fuerte abrazo para ti Leonel gracias gracias nuevamente por los el el pésame que me das a mí a mi hermano Mario desde Valparaíso un abrazo para ti también a señora Israel Ornelas de Guadalajara México tengo tantas personas que me quieren en México muchas me envía sus condolencias para mí y para mi familia gracias Israel bueno amigos estas son las personas que me han dedicado han puesto sus condolencias por escrito en este libro de visitas para decir algunas palabras a mi a mi familia de mi persona gracias lo aprecio mucho por ser tomado el trabajo hacer eso creo que es el mejor regalo sentirse apreciado por gente buena como ustedes quiero aprovechar también esta oportunidad para saludar a la señora Nelly Nelly ah Nelly también Nelly Lugo que me ha enviado su pésame gracias Nelly te agradezco mucho por tus palabras y a Luz 9721 que también me ha enviado unas palabras lindas un 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 saludo que a mi me emocionó mucho fue la de mi querido amigo Rafael Candelaria que me dedicó un video con unas palabras preciosas para para mi y para mi madre me siento honrado lo que has dicho ahí este Rafael con respecto a mi persona que yo he sido como un padre para ti como una guía en cierta forma eso lo siento es un honor tratándose de ti siento es un honor tenerte a ti como como amigo querido y por las palabras que tú me diriges a mí y lo que yo explico para ti eso es un honor para mí tratándose de una persona como tú y que te haya servido a ti como una especie de padre en el sentido del asunto de los testigos de Jehová que te haya ayudado a ver las facilidades de esta organización te agradezco mucho por las palabras que le dicas a mi madre y por todas preparó un video para darme el pésame y te lo aprecio muchísimo tus palabras son maravillosas lindas que indica que tú tienes un aprecio y cariño a mi persona de la verdad yo te retribuyo lo mismo te deseo también por ti siento ahora más aprecio que antes mucho más porque en momentos más difíciles tú te has tomado la molestia hacer un video para saludar a Tomás Lara también que me han enviado sus pésames por Whatsapp Tomasito y a querida amiga Luz9721 también creo que ya la mencioné que me han indicado unas palabras muy bonitas y no esperaba de menos de Luz y bueno eso es todo lo que tenía que decir me he tomado me estaba olvidando de la señora Yanet mi paisana Yanet que una mujer muy valiente gracias Yanetita por todos tus correos que me has enviado preocupándote por el momento difícil que estaba pasando pues en el velorio todas esas cuestiones siempre he estado atrás mío preocupada preguntándome cómo estoy deseándome las condolencias por la pérdida de mi madre con todo el cariño te lo aprecio muchísimo también Yanetita gracias ya tenemos que volver a conversar nuevamente sino que me quise estar retirado un tiempito para estar un poco más tranquilo porque la tristeza me invadía pero ya estoy superando la cosa y gracias Yanetita te tengo también a ti presente porque eres una mujer muy valiente he estado escuchando tus videos que has estado contando a veces son penosos los que escucho da pena todo lo que ha pasado lo que cuentas de tu papá todas esas experiencias que has tenido que es interesante muy interesante has dado más detalles bueno ya habíamos conversado por teléfono de esas cosas y bueno el video que tú has subido tiene que ver con lo que tú ya me has contado y eso me da mucha pena porque tú debes haber sufrido bastante también todo eso que me cuentas es terrible aparte de la situación económica también que mencionas que ha sido ahora tenía momentos difíciles ¿no? ¿quién no? no creo que me falte nadie más a ver si me da no quiero dejar a nadie fuera a agradecer a mi amigo Gladiator Gladiator que también ha querido verme pues no podía pues yo quedarme pues ese clima de Estados Unidos me mata es un clima horrible es de cero grados es terrible cero grados de temperatura es decir que cuando estaban bajando el ataúd lo bajan con unas máquinas ya lo bajan con unas máquinas porque pesa entonces suena y cuando comienzan a bajar tiene unas cuerdas bajaba por dos motores y a la vez los engranajes que giran tienen grasa para que pueda girar era tal frío tal frío que se congeló la grasa no podía bajar cajón tuvieron que conectar el internet seis hombres para poder soltar soltar poco a poco la soga porque no bajaba se había congelado la grasa de los de los piñones el frío es terrible en Estados Unidos todos a todo el cuerpo así que yo salí corriendo no podía esperar verme con con Tomás Lara que estaba por ahí en Orlando y tampoco con con otra persona que estaba ahí que es este el señor Melgar que quería verme de Virginia quería venir a verme o que yo fuera para allá no sé no podía no ya tenía yo separado y regreso yo sabía que ese crimen era pésimo pues ustedes saben cómo sufro yo de los bronquios todo esto es gravísimo se me agarra eso y está tapado por la cara bueno amigo ahora sí los dejo quería dar esta peyorata un poco larga pero quería contarles mi experiencia y lo que sentía y creo que he dicho todo lo necesario ya tendré momentos de relax para subir algunos videitos interesantes voy a preparar este video del entierro de mi mamá para que vean una parte cuando su cajón es descendido en la fosa una mamá y la paja y quiero subir algunos videos interesantes que les va a gustar mucho siguiendo con esta misión de semejalar a Watchtower quiero mediarles a todos ustedes nuevamente un fuerte abrazo un besote a todos no los hombres sino a las chicas a los hombres un abrazo nomás pues la mujer es un besote a Nelly a Eva Cuadrado a Luz a Avalos a Silvia Anita que es una gran suena soprano canta bonito que tiene su admirador que se llama Alex Ailé Alex Ailé se me está escuchando a él le gusta escuchar a Anita cuando canta quien más Silvia un montón de amigas Silvia Silvia Ana después otras damas más que me han escrito caramba que me pasa con la memoria parte de la vejez la vejez que comienza a fallar a hacerle fallar la memoria tantas personas que me han escrito caramba bueno de todas maneras si no le he mencionado a Ali les agradezco mucho sus palabras de condolencias aprecio todas las palabras de todos los que me han escrito bueno ahora si los dejo porque ya es un poco tarde voy a dejar que pase unos días más y voy a ir preparando algunos videitos interesantes bonitos para que ustedes no pierdan la costumbre y amigos un besote a todos todas las chicas y un abrazo a todos los hombres a todos los muchachos a todos los caballeros bye bye